Campeonato con una clasificación complicada, momento de zozobra, Franco, buenas tardes Vivian. Sí, se prendió fuego, aparentemente algo de la hidráulica, calculo que una manguera se habrá quemado, no sé bien rozando con qué. Nada, me bajé pensando que no podíamos ir, que era algo del motor, cuando me vuelvo a subir para intentar salir, y quiero doblar el volante, estaba durísimo, bueno, no tiene ningún sentido en una pista como esta, salir sin dirección hidráulica es imposible manejar.